Hola amigos, muy buenas tardes. Soy Kay, la morenita de la radio, y estoy transmitiendo aquí a través de la 95.1 FM, la mera, mera buena, la radio que traspasa montañas y fronteras. Y en esta tarde, quiero mandar saludos cordiales para mi amigo Cachorro Baker, que nos está escuchando allá en Tula de Allende, Hidalgo. Y también quiero invitarlos a todos para que lo sigan en su canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizarnos, y continuamos aquí con más música de su programa Actitud Positiva. Actitud Positiva UNE, Presidencia, Seguridad Pública, aquí está presente, nos va a apoyar, así es que también nos van a estar apoyando todos, cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo de antemano. Cachorro Baker, siempre con lo mejor, de lo mejor. UNE, Presidencia, Seguridad Positiva, siempre apoyando al Cachorro y a todo Tula, mi gente. UNE, Presidencia, Seguridad Positiva, siempre apoyando al Cachorro y a todo Tula, mi gente. UNE, Presidencia, Seguridad Positiva, siempre apoyando al Cachorro y a todo Tula, mi gente. UNE, Presidencia, Seguridad Positiva, siempre apoyando al Cachorro y a todo Tula, mi gente. La verdad, hubo mucho apoyo de todos ustedes, les agradezco de antemano, porque pues era algo que yo quería hacer desde mucho tiempo y con el apoyo de Tóxicos Bikers y sobre todo mi carnalito Durán. Así es que andan aquí apoyándome y pues qué mejor, perdón, es Tóxicos, es Tún Bikers, Tún Hidalgo, mi gente. Así es que ya empezó esto y pues qué mejor, llevarles alegría a los niños. Esa es la idea de hacer un evento así como se debe de hacer, mi gente. Así es que ahora, no puedo ser, no puedo. Soy un evento así como se debe de hacer, mi gente. Soy un evento tan chavo y suena, no está muriendo. Soy un evento tan chavo y suena, no está miembro. Soy un evento tan chavo. Persona como se debe de hacer, mi gente. Sino creerlo. Fue así, más chavo y suena, mejor specialist. Y este es un evento así como se debe de hacer, mi gente. ¡Suscríbete al canal! Así es que también de antemano muchas gracias a Qualitas También está apoyando a este evento Así debe ser mi gente, apoyo total Así es que por ahí si necesitan algún seguro Pues nos aventamos el comercial Qualitas presente en este gran evento mi gente Así es que gracias por su apoyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!